Hola amigos de E-Entertainment, yo soy Nanny Johanna, comunicadora social y periodista y en definitiva, respecto a la pregunta que me hacen, me encantaría poder cubrir la red carpet de los Academia Awards en su versión número 85, donde no perdería la oportunidad de entrevistar a Ellen DeGeneres y le preguntaría, ¿qué se siente ser elegida por segunda vez para ser anfitriona de un evento tan importante como son los premios Oscar? Espero nos veamos pronto, ¡chao!